dios te bendiga dios te guarde para mí es un beneplácito llegar a cada uno de ustedes por vía de esta plataforma avivamiento espíritu santo fuego y poder quien le habla es el pastor juan y me gustaría expresar una experiencia muy poderosa el señor me permitió experimentar en un momento determinado de mi vida y sé que esta enseñanza va a edificar bastante tu vida y antes de entrar a profundidad con lo que quiero enseñar me gustaría que leamos un versículo evangelio según san lucas a la altura del capítulo 4 versículo 5 y dice así en el nombre del padre hijo y espíritu santo y le llevó el diablo a un alto monte y lo y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y aquí a quien quiero la doy o escuchen bien esta escritura oye lo que dice y le dijo el diablo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy poderosa palabra aquí vemos a jesús en un debate feito face cara a cara con satanás en un como satanás lleva jesús a un monte bien alto y le ofrece le hace una un le ofrece la gloria de los reinos de esta tierra y vemos que jesús descarta aquella oferta porque quiero hablar de esta enseñanza porque no podemos ignorar que satanás tiene ciertas potestades en sus manos en su reino y tiene gloria de esta tierra porque un día se le fue entregada por vía de adán pero que sucede que jesús descartando esta oferta entendiendo lo que satanás estaba ofreciéndole a él pero lo que me llama la atención con lo que quiero entrar fue una experiencia muy sobrenatural que experimenta en un momento determinado de mi vida y yo recuerdo que yo estaba en silicio en la iglesia que crecí la iglesia resplandor de dios y recuerdo que estaba el copastor en el altar orando había unos cuantos jóvenes que no estaban acompañando en aquel silicio y yo recuerdo que yo me recuerdo en uno de los bancos aproximadamente eran las dos y pico de la mañana cuando me recuesto en uno de los bancos está un poco oscura la iglesia y recuerdo que de la puerta de atrás cuando yo me recuesto siento que hay alguien que están entrando y cuando veo que están entrando unos personajes yo recuerdo que yo no pude movilizar mi cuerpo mi cuerpo se paralizó totalmente y yo miraba hacia la puerta cuando yo miraba hacia la puerta entraban unos personajes tenían un aspecto como como unos homosexuales pero eran flacos y bien hartos y cuando ellos entran yo recuerdo que el que estaba era unos cuantos y había uno que estaba dirigiendo a que el grupo grupo perdón que había entrado a la iglesia y yo recuerdo que el que estaba dirigiendo se movilizaba por toda la iglesia echando un polvo blanco y cuando yo estoy mirando eso hay unos de los que entraron de esos demonios que entraron que se percata que yo estoy mirando y cuando se percata que estoy mirando en la puerta hay un palo de escoba y yo recuerdo que él agarró ese palo de escoba y rompió ese palo de escoba y el palo se volvió como en forma de una estaca y cuando él va para encima de mí yo recuerdo que él levanta el palo la estaca para enterrarme en el pecho y ahí yo clamé por el espíritu santo cuando yo clamo por el espíritu santo ese demonio que iba a intentar clavarme a que aquella estaca estalló y explotó cuando esto sucede los otros demonios se percaltaron que algo estaba pasando y miraron hacia donde el demonio explotó y me vieron cuando me vieron el que lo estaba dirigiendo a ellos se asomó hacia donde yo estaba y recuerdo que se paró frente a frente a mi cara y me dijo nosotros tenemos para darte más más que el dios tuyo estas fueron sus palabras nosotros tenemos para darte más que el dios que tú le sirve y yo recuerdo que yo simplemente le dije tú lo que no has visto los ángeles que acaban de descender y cuando dije esta palabra todos desaparecieron y yo recuerdo que ahí pude sacudir mi cuerpo y pude desatar unas lenguas de guerra y el ambiente fue limpiado en ese momento pero qué enseñanza yo quiero traerte hoy quiero decirte que satanás tiene para ofrecerte pero a cambio de algo satanás nunca te va a decir lo que él quiere pero al final hay algo que él está buscando y creo que él busca tu arma por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos y descartar esas ofertas que satanás hacia nuestra vida porque esas ofertas lamentablemente lo que nos pueden llevar a la perdición de nuestra arma así que en este día yo vine a decirte de parte de parte de dios que no importando qué oferta satanás te haya hecho tienes que descartarla y decirle que no porque lamentablemente si das el paso y acepta esa oferta tu alma se puede perder así que dios te bendiga y dios te guarde